largo y por dentro de otro entonces esta la voy a borrar si, borrarla si, mejor no, no se, igual si, pero el equipo no, no, por lo que vibre así por si vibra para que no va, ya pasó 1, 2, 3, va papapapapapá Y si vas a reír, aunque esté corriendo al momento de tu baile, resistir y sufrir, sin ánimo ni viento, sin favor de mi encuentro a tu paz. Y en realidad, como no va a venir, no sé qué va a estar en un mundo trivial. Y si vas a parar, aquecer los hilos frecobentendrán por medio del silencio imperial. Escucho como el viento, escucho el universo, fumar sin real Como el ojo a vivir, todo el lleno a estar en tu mundo mundial Si vamos a pensar, que el día se hace más y el tiempo no voy a confirmar Escucho como el viento, escucho el universo, fumar sin real Como el ojo a vivir, todo el lleno a estar en tu mundo mundial Escucho como el viento Escucho como el viento Sí, la canción empieza suave, la revolucionas mucho y luego la relajas Y yo la relajaría un ratito más, tocando tranquilamente esto. Podemos hacer dos vueltas, y de dos vueltas con coro. Dos vueltas con coro. Sí, eso es. Ahora vamos a leer otro. ¿Es cierto? O sea, la relajaría aquí esta, tranquilamente tocando y... Después del solo, hasta aquí se ve que ya es un poco a poco, ¿no? Eso es, y acaban con el mismo acorde para... Acabar con él. Termina así más suave, ¿no? Termina así más suave, ¿no? Ah, bueno, ¿ahora cuál vendría? La de... La de... Ya tocamos hipnotizarte y ya, este... Estas horas tenemos, ¿no? Sí. Sí. Voy a ponerlas aquí. Este, la... Nunca soñé, ¿no? O sin dirección. Si bien, que es casi así, ¿verdad? Puede ser sin dirección. Sí, por ahí. Viajaré, sí, por ahí. Sí, en dirección, ¿le hago? Sí, vale. Ah, sí, en dirección. ¿Cómo va a leer? Bien, la tenemos acá donde... Bien, ¿no? Y la... Dijimos que repetíamos, volvíamos acá, ¿no? De acá volvíamos acá, y hacíamos acá... Corte y... Fida de canciones. Sí. Esto, 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 esto... Fue una batería ahí, ¿o no? Pero una... Esta es más lenta, ¿no? Por lo menos ochenta... Por lo yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Más. Más. Ahí, un ciento veinte. Más. Ciento veinte igual. No, rapida, ¿no? Vamos a rapiar más lenta. Claro, en el ensayo con Kike es más lenta. Sí, él está leído, claro. Ah, bueno, vamos a dar estos... Eh, querés grabar, eh... Bueno, la repasamos primero, ¿no? Sí, vamos a darle. Esto es de Oasis, tú. Super Sonic, ¿no? Super Sonic, ¿no? ije, por lo que pasamos primero, ¡no, no! Ahora vamos, Ángelete. Gracias, Iván, plie. Llenó, llenó, llenó! ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Mueve tu espalda, es el río pintar en tu cama, que me lleva solo con tu almohada. Mueve tu espalda, es el río pintar en tu cama, que me lleva solo con tu almohada. Mueve tu espalda, es el río pintar en tu cama, que me lleva solo con tu almohada. Mueve tu espalda, es el río pintar en tu cama, que me lleva solo con tu almohada. Mueve tu espalda, es el río pintar en tu cama, que me lleva solo con tu almohada. Mueve tu espalda. Mueve tu espalda, es el río pintar en tu cama, que me lleva solo con tu almohada. Mueve tu espalda, es el río pintar en tu cama, que me lleva solo con tu almohada. Mueve tu espalda, es el río pintar en tu cama, que me lleva solo con tu almohada. Mueve tu espalda, es el río pintar en tu cama, que me lleva solo con tu almohada. Mueve tu espalda, es el río pintar en tu cama, que me lleva solo con tu almohada. Mueve tu espalda, es el río pintar en tu habitación, que me lleva solo en tu cama. Mueve tu espalda, que me lleva solo con tu almohada. eso 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 Gracias por ver el video 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 Más rápido y 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 Los mundos con vos y descubrir hasta el final Pero los mundos con vos y de dudas Hasta el final Con el ciudad puedo vivir hasta puedo morir Te faltan las entradas Esto es un círculo Sol, Fa, Mi, Sol Fa, Do, Sol, Fa Fa, Do, Sol, Fa Aquí la mano es Va a ser el 4-5 Paa, Pa, 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 Pa El finito es Pa, 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 Pa Vamos a grabar la carrera por Kivolowitz Ya me acuerdo, o sea es lo que más Añadar por la primera Venga vamos Dale batería ¿No? Al interior de la prisión De nunca soñé Y insistí De nunca soñé Estar aquí Estar ahí Desaparecer Pude caer En el horizonte Hasta el final Sin la presión De tener que extrañar En el marcar En un lugar Sin condición Ni preocupación Estar ahí Estar aquí Desaparecer Poder no ver Un poco más Y descubrir Ir más allá Poder no ver Un poco más Y descubrir Ir más allá No ver No ver Con banalidad Y preocupación Estar feliz De insistir Estar aquí Un mundo de dos Los mundos con vos Y perdurar Hasta el final Un mundo de dos Los mundos con vos Y perdurar Hasta el final Un mundo de dos Y perdurar Y perdurar Un mundo de dos Y perdurar Eso Un mundo de dos Y mirar Música Eso, queda súper bien Están guapos esos arreglos que le da el circo Sí, 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 están muy guapos Voy a tocarla toda entera abajo Eso que yo no toque abajo Pero esos arreglos así A mí no se me ocurren Porque yo toco abajo Eso no, pues la ventaja que tiene es que Tiene que tocar el teclado Ya, es por el pirato Es por el pirato, claro Qué bueno, qué bueno Pero voy a tocar entera abajo Porque es que esta no creo que no No, pero suena bien Aquí arriba No, en los dos lugares donde lo tocó Y tanto, perfecto Abajo y arriba Ya, me voy a quedar más aquí Dígame, cuando hacemos el Fa Que viene el Fa, Do, La, Menor, Re creo que es Sí, eso es Ahí hace una rectitud muy guapa Ya, pues la escala Ah, bueno, ahora esta ya está lista ¿Cuál falta? Eh, nunca soñé Sin viajar es la última Nunca soñé es esta Ya tocamos las otras tres Allá cuántas hay? Sin dirección Sin dirección Y viajar Sin dirección ya la tocamos, ¿no? Sí, sí, sí Vale, pero esta ha sido la plana Entonces falta viajar solamente, ¿eh? Sí Y la reacción es para que Esa son la gente Sí, sí, vamos a meterla Ajá, entonces vamos a... Vamos a viajar Que esta son la forma de la lista El horizonte Luz Epa, ¿ustedes saben qué? Para ustedes no ven aquí, Pablo ¿Qué no? ¿Batería hay, no? Eh, hay una secuencia aquí Que se la meteré a Chucho Para grabar este tema Pille Que es una secuencia Mire, mire Como hay esta secuencia Para decir Me saca la ficha De qué tema es No, pero no voy a leer El nombre No le doy No le doy No le doy A ver si saca la ficha Ya No lo voy a leer No sé cuál es Es que es ese Chucho Que suena a la rachita Pero bueno Esto no Está sonando esta vez No lo voy a leer Ahora aquí está muteado Sí, ¿bola? ¿Cuál es? De eso anterior Lo voy a leer Es que es Y El agua Compra el agua Pero imagínate Ser algo con eso De eso que lo voy a dejar Ya va Ya 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 No se porque no tiene batería en esta baile, bro. El teclado se nota mucho el teclado, pero se puede hacer algo parecido a la grabación y para que un tecladista lo hago o lo dispare en la secuencia. Si es menos de 16 segundos se puede. Y eso se lupea, ¿no? Se lupea, sí. Le cortas, encima tu grabas, te pasas un poquito y luego le vas cortando para atrás, para atrás, para atrás, hasta donde quieres. Qué guay, ¿no? Bueno, vamos a darle a ese. Pero entonces le pongo una batería X ahí, ¿no? Porque ese es un lá, no es trancierto, roja mamá, rubio sube. Aquí un la al final del todo entra, pero lo que es porque la es la séptima del acorde de si. ¿Más lenta o el 120? Es que va... Es que dentro va el... Ahí. ¿Más lenta o el 120? El horizonte es el desierto, no clavará. ¿Más el 120? No clavará. ¿No clavará? No clavará. No clavará. No clavará. Pega atrás del mar. Es tan fácil estar. Vale, vamos a ver un día. Vamos, vamos, vamos. Vamos a conmistar los que conmueve. ¿Ajá, mi? No es fácil. Esta la tocamos otro y el sol. ¿Sabes que habría que ponerla con letras más grandes? Sí, el mi, sol sí, pero luego el cambio es a la, mi, la, mi. Ajá, porque mire, así igual, así. Eso es, sí, sí. O no, pero no lo hagan así si quieres, si quieres. El solotón. El mejor que ni más, el mejor del solotón. Eso no estoy haciendo así. Eso es. Un camarada, mi desnude. Reisía. Un camarada, mi desnude. Pero luego el. La. La. Y otra vez. Sol. Sol, la. Un. Un. Y otra vez. Y otra vez viaja. Lo mismo principio.